Hola, ¿cómo están mi gente bella? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hilda y hoy tenemos otro unboxing rapidito, pero antes de eso no se olviden de dar like, compartir este video y suscribirse a mi canal, que de verdad me ayuda mucho. Hoy tenemos un unboxing de Daniel Nicole de Star Wars, así que vamos a esto. Bueno, señores, así es como se ve la carterita. Esta es de la colección de Star Wars, es de Besties Droids. Está súper, súper linda, los detalles de la cartera están hermosa. Lo único es esto, que no sé. No sé si es que lo estoy poniendo mal o qué está pasando, pero siento que está como muy corto y como que la forma en que está aquí como que no está muy bien. No sé, es una cartera muy linda, el color me encanta, pero si esto es así que va de verdad, como que no sé si la recomendaría. Yo sé que uno le puede poner otro, otra, otra correita, pero no sé. Esto como que tengo que averiguar, sentarme bien a poner esto, a ver cómo es. Pero supongamos así, a mí no me gustaría llevarla, pero es una cartera muy linda. Este es el tamaño que a mí me encanta, pero si esto es así, creo que no la recomendaría. Esta la compré en Blue Culture Tea. Esta cartera me salió gratis porque fue un especial. Blue Culture Tea y Collection Lounge y esas tiendas siempre tienen esos especiales. Te compras dos, te llevas dos gratis y aproveché porque es que yo amo Star Wars. Está linda, pero no sé si la recomendaría. Tengo que usarla y poner esto bien a ver qué tal. Y nada, mi gente bella, eso fue todo. Yo espero que les haya gustado mucho y hasta la próxima. Adiós, hasta.